Me parece muy bien, muy buena iniciativa porque a veces hay gente que no va de camping porque no lo conoce. Entonces es bueno conocerlo, ver las instalaciones, ver que los baños, las duchas son muchas veces mejores que las de las propias casas, las piscinas, los restaurantes, las actividades que se puede hacer fuera del camping. Cuando esto se conoce, la verdad es que hay muchísima gente que se apunta y al final la gente a veces me pregunta y me dice, bueno, pero la gente que va es porque no tiene el dinero para ir a un hotel. No, hay muchísima gente que va con cochazos, con caravanas que valen un dineral. Es un estilo de vida. El camping no es un problema económico, no. Es un estilo de vida que a la gente que lo desarrolla le gusta.